Para ingresar al entorno virtual del KABU, tenés tres caminos. A través del CIU Guaraní, utilizando la app para celulares, te recomendamos mirar para esto nuestro videotutorial cómo descargar la app para trabajar desde el celular, y otro escribiendo directamente la dirección del campus del ingresante en la barra de tu navegador, campusingresantes.uner.edu.ar Esta es la página principal. Aquí encontrarás una serie de tutoriales e información que pueden guiarte en tu tarea. Te recomendamos que explores todos los materiales. A continuación, hace clic en Acceder, y completa la clave y contraseña que elegiste la primera vez que ingresaste al campus. Te aparecerán cargados los módulos o materias disciplinares del KABU que te corresponde cursar. Hace clic en cualquiera de los nombres, e inmediatamente podrás entrar al aula virtual. Las aulas comparten una estructura similar. Una presentación que aclara cuestiones centrales, como el sentido de la asignatura, los temas que aborda, la forma de trabajar y de evaluar en el espacio. Hace clic para deslizar y ver toda la información. Una serie de mosaicos que contienen el desarrollo de cada tema y las actividades que te ayudarán a comprenderlo. Haciendo clic en cada título, se desplegará todo el contenido. Una evaluación final que tiene fines diagnósticos. En cada uno de los temas encontrarás. Una presentación específica del tema, la vas a ver al comienzo de cada unidad. Te propone una presentación breve del tema que encontrarás en el material de estudio y un adelanto de las actividades. Material de estudio. Es la información central que debes tener en cuenta para comprender el tema de la unidad correspondiente. Cada unidad tiene su material de estudio asociado. Espacio de actividades. En cada unidad vas a encontrar un espacio con actividades de reflexión o ampliación del tema o de autoevaluación, como cuestionarios, que te permitirán tener una idea de cómo vas con la comprensión de los distintos temas. Evaluación final. Este espacio está previsto como cierre del cursado del módulo, integrando todos los temas abordados. Plantea un diagnóstico que te permitirá saber cómo te fue en la evaluación. Recordá que en ningún caso es eliminatoria. ¡Gracias! ¡Gracias!